El gobernador Juan Sabines Guerrero y la presidenta del DIF Chiapas, Isabel Aguilera de Sabines, junto con el presidente municipal Yacir Vázquez Hernández y el presidente del patronato Manuel Pariente Gavito, cortaron el listón inaugural de la Feria del Pueblo Chiapas 2011. El jefe del Ejecutivo, acompañado del presidente municipal, coronó a la reina de la Feria Carla I, recorrió los stands del Gobierno del Estado como el pabellón del DIF, de la Secretaría del Campo y de la Armada de México. El gobernador invitó a los chiapanecos a disfrutar de esta Feria del Pueblo. En el marco de la Feria Chiapas 2011, Juan Sabines Guerrero también inauguró la 33ª Exposición Ganadera Regional, donde los mejores criadores de semovientes participaron con grandes y majestuosos ejemplares que demuestran la alta genética de la ganadería chiapaneca. Más de 15 mil personas se dieron cita a este primer día de feria, con exposiciones agrícolas, artesanales y ganaderas, además de entretenimiento como juegos mecánicos y grandes artistas que se presentarán, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque. Familias enteras de la capital y otros municipios, así como de otras entidades, disfrutaron de esta primera noche de feria, misma que culminará el 18 de diciembre. Cabe decir que tanto dentro y fuera de las instalaciones de la Feria Chiapas se ha desplegado un dispositivo de seguridad, donde las diversas corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno se han coordinado para garantizar que transcurra en tranquilidad y en paz. Con imágenes de Alberto Salinas y Germán Ortiz, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.